Bien, buenas tardes, estando ya a escasas horas para dar inicio a la fiesta patronal Apóstol Santiago, nos encontramos para hacer la presentación del vestuario del jinete el capitán César Cayo y su esposa Dani Rabichagua. Bien, estos son los atuendos que corresponden al jinete que consiste en una vestimenta tipo vaquero. Como podemos apreciar tenemos unas botas de 100 ojales de color marrón que sirve pues para bailar inclusive la rompefalda con una espuela que servirá para romper la falda. Seguidamente tenemos un pantalón tipo corduroy, exclusivamente que sirve para montar al caballo. Anteriormente esto era de tipo cordillate, pero a medida que va pasando el tiempo se ha ido transformando. Luego tenemos una camisa a cuadros tipo escocés, una casaca de cuero y un sombrero bastante fino que tiene un nombre borsalino, gracias por la ayuda, y un pañuelo que sirve para colocarse encima de la casaca. Bien, esto es lo que concierne a la vestimenta para subir al caballo dentro de breves instantes. Muchas gracias. Y tú me la encuentro, Julia, Najarro, Ochoa e hijas, Esther, Judith, Cristina y Yuri Máñez. Gracias.